Música Muy buenos, estamos aquí en Nuevo video para el canal, esta vez De Warfare Parte 7 Bueno, hemos avanzado Todo esto Si creo, si Pues ahora nos toca El capítulo 8 Desacuerdo Pues perdonen por no haber subido A Warfare Pero bueno, aquí, aquí seguimos Silencio Lo lamento, Elisario, pero el príncipe Está cumpliendo una misión ¿Qué os trae a este lugar tan desolado? Por decreto real, soldados Debí regresar a Lord Baeron De forma inmediata Lord Utheth Ha convencido al rey De que retire esta expedición Recogemos los barculos y nos vamos Así de simple Oh, exacto Mis hombres me han informado De que los muertos vivientes Han tomado las carreteras De aquí a la costa Tendréis que encontrar Una ruta alternativa Para regresar a vuestras naves Pero bueno Ya veo A ver, chulo Capitán ¿Por qué los guardias no están en sus puestos? Veréis Vuestro padre ha hecho retirar nuevas tropas Por dedición de Lord Utheth ¿Utheth ha hecho retirar mis tropas? ¡Maldición! Si mis guerreros me abandonan Nunca conseguiré derrotar a Malgañez Hay que quemar las naves Antes de que los hombres Lleguen a la costa ¿No es un poco excesivo, muchacho? Quemarlas hasta reducir las acenitas Nadie se irá a casa Hasta que hayamos hecho nuestro trabajo Bueno, Artas Tranquilízate un poquillo Por favor Me... No, no me gusta Como actúas, Artas Me das cólera Ah, ¿y cómo chicha pasamos? Ya, bueno No podemos agarrar nada Así que solo tenemos a estos Necesitaremos más hombres Para abrirnos camino Y superar a los muertos vivientes Te he encontrado algunos campamentos Y mercenarios por aquí Quizás podamos contratar a unos cuantos Ah, bueno ¿Y lo que ya no? Estoy listo y a despejar ¿Qué tal? Bueno, sigamos Como ya se ve Artas ya está Ya no está de acuerdo Chicha es tu madre No, no se te conviertas No, güey ¡Veo y de nuevo! ¡Veo contra la luz! La luz de su puta ¿Dónde quieres que nos pongamos? ¡Móvil! ¡Corre! ¡No has elegido bien! ¡No! ¡Corre maldición! ¡Mueve el culo! ¡Corre maldición! ¡Hola! ¡No has elegido bien! ¡No es necesario hacer una reverencia! ¿Qué está ocurriendo? ¿Hay algún peligro? No, eh Por el honor Un poco jodidioso ¿Verdad? Por el honor ¡Maldito sea Uther por obligarme a hacer esto! ¡Y ahora la maldita! Mataría por fin No es necesario hacer una reverencia ¡Maldito! 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 Ya, vamos a comprar esto ya Sí, tenemos Una buen Una atropilla Ahí tope... Un poco... Un poco como la Horda, ¿no? Pero... es una tropilla... Un poco grande... Desataquen acá... ¡No! ¡Maldición, lo matan! ¡Maldición! Creo que puedo revivir... Sí... La luz es sin fuerza... ¡Claro! No... ¿No curas? ¿Por qué no me curas, eh? Ah, ya están curando... Ya están curando... Ya... No es necesario hacer una reverencia... Por supuesto... Por lo menos... ¿Hay algún peligro? No, tú no... Tú tan madre... No es necesario hacer una reverencia... ¿Hay algún peligro? Probable... ¡Saltículo! ¡Maldición! ¡Maldición! Ohh... ¡Maldición! 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 No es necesario hacer una reverencia... ¡Maldición! 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 No... Ustedes... Centro... Todas... Esto es arrepentido. Bueno, ellos nos han matado varios ya. Un poquito cacosos estos. Ataquen a este barco. Eso puede que hagamos, ¿no? Un poquito más. Ha llegado la justicia. ¿Dónde quieres que nos pongamos? ¿Qué está ocurriendo? No es necesario hacer una reverencia. ¡Danos un objetivo! ¡Danos un objetivo! Bueno, bueno. Sigamos. No nos sirve de nadie, ¿no? ¡Tengo miedo! No estamos hasta huevada. Oh. Pasión de curación. Estoy listo y a la espera. ¿Cómo quisiera darle curación a estos? Pero... Pero bueno. ¿Cómo quisiera curar? ¿Qué es esto? ¡Beeeeee! Mierda, antivirus de mierda, siempre se jode Puta madre Siempre me paro jodiendo, pichas tibires Mira, ya me mataron No me mataron Esto sí Mira, ya no hay yo ¿Cómo que tranqui, coño? Bueno, sigamos Estamos, cada vez estamos poco, poco Destruyéndonos No es necesario hacer una reverencia Un plan sólido Pero mira, acá hay... Nos podemos encontrar... Murlocs, Murlocs Primero vamos por los Murlocs Borraré ese antivirus que no me sirve La unidad... Ya, vamos a llevar dos Esos dos, ¿no? No tienen ese ataque... Ah, mira Ahora sí Estamos un poquito bastante armados No hay una vez más ¡Qué despeñoso! No hay una vez más No hay una vez más ¿Qué despeñada? No hay una vez más No hay una vez más Que despeñada Ah, pero vamos a ver qué es. ¿Qué es lo que hicieron? Mi Hearthstone. Eso ha sido claro. Luego volver a mi casino. Hay otro barco. Para llegar a esa huevada que debemos hacer. ¡Mira otra vez! Ya, bombarderos goblin. Siempre ayudan las caras. Y ahora, ¿cómo carajos nos vamos? Porque yo sin salida. Sinceramente no encuentro salida. Estoy listo y a la espera. Pues tampoco, 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 tampoco. No encuentro salida. No es necesario hacer una reverencia. ¿Qué quieres? Te voy a botar. He mandado a la peña. ¿Por qué? ¡Ay! Bajanlo por SUV. ¡Coño! ¡Maldició! Toquen esto muchachos Bueno, sigamos. Mirá, acá hay otro ¿Qué nos encontramos acá? Somos sacerdotes mágicos relativos para buscar árboles magia Pero bueno Acá van a morir varios No es necesario hacer una reverencia Ya... Lo es mixto, por favor ¡Hartos! Ya bueno Sigurates por un montón de locos Espera, espera, espera ¿Cómo chucha? ¿Qué quieres? Ya sé No Cuando se te les transporta 12, mira eso No es necesario hacer una reverencia Claro Ni nada No es necesario hacer una reverencia Ni nada No es necesario hacer una reverencia No es necesario hacer una reverencia ¿Vamos portar 12 en verde? Por supuesto Que qué imbécil que soy, eh Claro No es necesario hacer una reverencia Por favor ¿Qué está ocurriendo ya? Moradín, ven, ven, ven Moradín, tú, ven Moradín, tú, ven ¡Coño, moradín! Ya, cállate Ya nos quedan más ¿Eh? Estás rico Eres bastante lento para ser un humano ¿No crees? Allí ya se dio Harto estuve Bien Arthas tendrá que ir Sol Y ahora ¿Dónde quieres que nos pongamos? Pos moradín Estoy listo Y a la espera Va a usar para ¿Qué pasó? ¡No jodas! ¿Sabes qué? Verga ya Verga, verga Que vivan los que vivan, los que no, no Por supuesto Por supuesto Por el honor Un plan sólido Clátero Por el honor Un plan sólido Por el honor Clátero Tú puedes, tú puedes Por supuesto Por el honor Clátero ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Así es más parecido Bien, solo queda un barco Eres bastante lento para ser un humano ¿No crees? La hora de viricomanía Vamos a ello La hora de viricomanía Así es más parecido Vamos a ello Así es más parecido Vamos a ello Sobrevivido Algunos Sobrevivido Algunos Atos Coño A ver, ¿quién está? Herido, 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 herido Eh, esto Ya Sigamos La hora de viricomanía. Toma esto, haz parte. No es necesario hacer una replicación. Suéjate. Estoy listo y a la espera. La luz es buena. Eres bastante lento para ser un grupo. No crees. No es necesario hacer una replicación. No es necesario hacer una reverencia. Siente mi cólera. No tienes remedio. Esto es todo. Estúpido. ¿Qué está ocurriendo? No es necesario hacer una reverencia. La luz es buena. Eres bastante lento para ser un humano. ¿No crees? No. No es necesario hacer una reverencia. Y cuando seamos hermosos. No es necesario hacer una reverencia. Y cuando seamos hermosos. Y cuando seamos hermosos. Vamos. Vamooos. Perdón. 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 Eh, quiero ver si matar a alguno de los demás. No, 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 no. Ok. Ya, nada más. Pues sigamos. Espera. Coño, ¿tú qué haces acá? Eres bastante lento para ser humano, ¿no crees? Promócalo. Los dejaré. La anticopena. Los dejaré. ¿Qué quieres? Muere. ¿Qué es eso? 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 Eh, rápido soldados. Estas criaturas sanguinarias han quemado las naves y os han robado el medio de regresar a casa. Acabad con ellas en nombre de los Daeros. ¡Multimas bestias! ¡Acabemos con todas! ¡Qué maldito eres, Artaf! ¡Hijo de puta! Nuestras naves están destruidas. ¿Qué hacemos ahora? Escuchadme todos. Solo hay un camino para volver a casa. Y se llama Victoria. En esta tierra lucharemos o caeremos juntos. Ahora, volved al avance y a vuestros puestos. Me da asco atrás. Me da asco atrás. No, como fue rápido. Pues es que es un capítulo medio... ...larguito, ¿no? Así que... Sigamos. ... 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 Ya está. Y vayamos. Antes éramos varios y ahora como bien, ¿no? Bien, no sé. Te vas a poner las calles. Verda. Tenemos que ir, ¿no? ¿Dónde podemos ir? Por el honor. Clase. Edificio terminado. ¿Qué? ¿Un vídeo? A su dormen. ¿Más trabajo? Sí, señor. ¿Qué te preocupa? Sí, señor. ¿Eres tú? ¿Sí, mi no? ¿Un vídeo? Sí. No es necesario hacer una reverencia. Un plan sólido. Estúpido villano. No es necesario hacer un plan sólido. Oh, no, no. No es necesario hacer una reverencia. La fuente de moneda es mucho rato. Lo vemos acá que hay. ¿Qué? ¿En un sábado? ¿En un sábado? ¿En un sábado? ¿En un sábado? ¿Qué está ocurriendo? ¿En un sábado? Lucho por la luz. Un plan sólido. ¿No es necesario hacer una acción? Claro. Un plan sólido. Por supuesto. Un plan sólido. ¡Siente mi cólera! No hay que construir. ¿Más trabajo? Sí. Bien. ¿Qué es eso? Entonces allá vamos atacando nuestras fuerzas. ¿La luz es mi fuerza? ¿Qué? ¿Se acuerdan? ¿Hay algún perigo? Sí, arriba mío. Yo soy duele. Edificio terminado. Ah, cuenta conmigo. Edificio terminado. Edificio terminado. Vuelve aquí, mortales. En esta crisis abandonada solo se esperan la muerte y la oscuridad. Dudo que aquí abajo haya algo más terrible de lo que hemos afrontado ya. Puedes creer lo que quieras, pero no pasaréis. Tengo bastante venta para ser un malo, ¿no crees? Y un se volvemos a ver. ¿Puedo ser esta? Ahora ya lo pegué. Vamos a ver. ¿Dosotros? No quiero hacerlo. ¡Dad la vuelta antes de que sea demasiado tarde! ¿Sigues intentando proteger la espada, verdad? No... intento protegeros a vosotros de ella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Os invoco espíritus de este lugar Daré cualquier cosa y pagaré cualquier precio Si me ayudáis a salvar a mi pueblo Muradín, coño ¿Principe Arte? ¿Dónde está Muradín? ¿No podremos resistir mucho tiempo? Muradín está muerto Pero consuélate, capitán El enemigo no resistirá mucho Contra el poder de Froth La luz es un fuerte No es necesario hacer una revista Coño No Joder Bien Ya vayamos Capitán Capitán, no Coño Capitán No es necesario hacer una revista No es joder Ya está bien ¿Hay alguien en la actualización completada? Ahora no Actualización de su vida ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, no No es necesario hacer una revista ¡Maldicado! 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 Muralink, coño, Muralink, no... Muralink me caía bien, eh. Muralink era... Joder, Muralink era... Un plan sólido. Me llego. Chica izquierdo. Ya va, 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 ya va. Necesito verlo maldito ahora. Deseocho. Lo bueno es que acá no me sale cuánto tiempo estoy grabando. Lo bueno es un... Bastante este grano. Este va a ser el último capítulo y ya, la verdad. Por el honor. Sincharlo conmigo, la cólera. Dele, tenemos la única. Lo bueno es que así, la verdad. Dele, tenemos la única. Lo bueno es que quiero, eh. Dele, tenemos la única. Ya esto es bueno. Quiero, si quiero, dele, tenemos la única. Lo bueno es que está llamo acá. Lo bueno es. Lo bueno es que, de esta... ¿Se necesita mi ayuda? La puerta viene a buscarte. ¿Me voy a traer algunos jinetes? ¿Se necesita mi ayuda? 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 ¿Sí? ¿El eso puede entre sí? ¿Se tiene mi ayuda? No es necesario hacer una reverencia Señor, la luz es impuesta ¿Hay algún peligro? Está un poquito concentrado Se necesita más madera ¡Ataca ya nuestras puertas! Puedes contar conmigo Algo infinito La luz es impuesta No ¿Eminencia? ¿Hay algún peligro? Un plan sólido La hora de bricomanía Se necesita más madera ¡Ataca ya nuestras puertas! ¿No es necesario hacer una reverencia? Sí, señor ¿No es necesario hacer una reverencia? Por supuesto ¡Ataca ya nuestras puertas! No tienes un remedio ¿Hay algún peligro? Sí, mi doctor Puedes contar conmigo No es necesario hacer una reverencia Por supuesto Creo que ya hemos hecho casi todo No sé cuántos minutos estoy acá Estoy acá Estoy acá Estoy acá Estoy acá Seriamente No es necesario hacer una reverencia No es necesario hacer una reverencia Por supuesto La luz es impuesta Estúpido villano Así que te has hecho con Froskull A costa de las vidas de tus compañeros Tal como predijo el señor oscuro Eres más fuerte Eres más fuerte de lo que pensaba Estás malgastando tu aliento Ahora escucho Ahora escucho únicamente la voz de Froskull Oyes la voz del señor oscuro Te susurro Te susurra a través de la espada que empuñas ¿Qué dice, joven humano? ¿Qué te está diciendo ahora el señor oscuro de los muertos? ¿Qué te está diciendo ahora el señor oscuro de los muertos? ¿Qué te está diciendo ahora el señor oscuro de los muertos? ¿Qué te está diciendo ahora el señor oscuro de los muertos? ¿Qué te está diciendo? Bueno, esto durará más RIP oído No me da miedo Pero bueno Te juro que pensé que ya habíamos terminado el Warcraft Es del Warcraft 3 Pero hay más Esto ya no lo vamos a ver Esto será para el próximo capítulo Espero que les haya gustado Denle like, suscríbanse por favor Para formar esta linda y hermosa familia Ustedes saben que Warcraft como es una historia No la edito mucho Bueno, no la edito sinceramente Solo la pongo Pongo mi intro Pim pam, pim pam, pim pam Listo Cuando fails que salgan Ahí está Así que espero que Espero que Apoyen esto, ¿no? Este videojuego Un Ufff, están escuchando Bad Bunny, mira Bad Bunny Adiós Bellos Y hermosos Ah, subiré Dragonbone Con unos amigos Que voy a estar jugando Y toda la huevada Así que Tienes que estar atentos al canal, por favor Bueno, chao 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 Chao